¿Cómo están todos? ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Cómo están? ¿Cómo está esa gente? ¿La gente de arriba, cómo están? ¿Aquí la gente del medio, cómo están? ¿Aquí la gente del medio, cómo están? Hermano mío, hermano mío, ¿cómo están? Una locura más, hermano, acá para ver menos a nuestras familias. Esto es gatada de vatos, gatada de vatos. La gente dirá que chucha es gatada de vatos. Gatada de vatos. Si no entiendes el nombre es porque este formato es mexicano de nuestro hermano Franco Escamilla para que pido un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Franco Escamilla. Al cual estamos haciendo la versión peruana, ¿no? Es correcto. Está bien, vamos a explicar esto rápidamente, ok. Van a venir comediantes, ok. Normalmente en México se hace esto con comediantes muy conocidos. Así es. Aquí en Perú no hay. Así que... No hay. No hay, así que hay que darle oportunidad a nuevos. A nuevos comediantes. Hemos decidido traer nuevos comediantes y ellos se enfrentarán en un versus donde tendrán que usar su comedia para atacarse el uno al otro. Y después se decidirá quién será el finalista, el ganador de esta gatada de vatos. Es un formato muy parecido al Rose, al bróster. Es algo que ustedes ya han visto de repente que lo hemos hecho en nosotros. Es correcto. Vamos a presentar a los jurados porque hay... Gracias. Miren. Hay un jurado que debe decidir si estos gatadores son personas que merecen el premio, ok. Yo no sé quién les ha dado autoridad a ellos. Yo no sé. Pero igual, bueno, es lo que hay. Igual tampoco es que el Perú sea un país muy rico en jurados, ¿no? No. Pero en juicios, sí. Ahí sí. Más, los pocos jurados que hay ya están en Yo Soy y todas esas cosas, así que... Bueno, presentemos al jurado. Ellos decidirán quién es el mejor comediante de la noche. Vamos a presentar al señor Mario Cortés. ¡Bravo y el Cacas! Ahora, cabe resaltar, el Brian y el Cacas son comediantes de verdad. Mario... Mario es el que perdió la gata de vatos. Pero Mario fue, no, fue finalista de gata de vatos internacional, subcampeón que enfrentó a Argentina, ok. Así que merecen su respeto y su aplauso a los jurados, por favor. Voy a presentar a los comediantes. Llegó el momento, ok. Llegó el momento de empezar con esta vaina, hermano. Vamos a presentar a los comediantes. Por mi lado tengo al señor Yoshio Ruiz, al señor Percy Villegas, a la señorita Yera Pinedo y al señor Fabio Capitán. Y por acá está Francisco Macías, Beto Cortés, Martín Yataco y Juan Quispe. Un fuerte aplauso para todos ellos, que hoy día tendrán que sacarse la mugre. Gatadores a sus posiciones, por favor. Vamos a hacerlo. Primera etapa de clasificación. Se enfrentan en este primer versus. El señor Yoshio Ruiz y Francisco Macías. Un fuerte aplauso para ellos. Posiciones. Cabe resaltar que el señor Francisco es un menor de edad. Así es, bastante joven. Es bastante joven y el señor Yoshio es un drogadicto ya de renombre. Primer round se enfrentan el señor Francisco y el señor Yoshio. Y este primer round se llama ¿En qué se parecen? Si no, ¿En qué se parecen? ¿Dónde tendrán que hacer comparaciones? Ah, primer round. Cojo. Round. ¡Guang! ¿En qué se parecen? Acá tengo mi chapita. Esto es una tradición. Esto es una chapita chancada, que es la oficial de Gatada de Vatos. A ver, este, plateado o alto en azúcar. Alto en azúcar. Alto en azúcar. ¿Comienza usted o comienza él? Y comienza Yoshio. Comienza Yoshio. Ok. Qué rajo, qué vergüenza. Se le moja la cañada. No sabía que aparte Chibol eras cabro. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Señor, no comienzo! ¡Señor, no comienzo, por favor! ¡Sepárense! ¡Carajo! Yoshio arranca a la cuenta de 3, 2, 1. Mike on fire. Bueno, como les dije, Francisco está en el colegio y no le va tan bien que digamos. Por eso, ¿en qué se parece Francisco a Kiko de la vecindad El Chavo? ¿En qué? Si no fuera porque su vieja se cacha al profe, no pasa de año. ¡No, no, 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 no! ¡Señor! ¡No, no, 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 no! La popular tacita de café. ¡Oh, chiste de madre fácil, señor Mendoza! Francisco. ¿En qué se parece Yoshio a Francisco? ¿En qué? En que con mis 17 años tenemos los mismos logros. Bueno, 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 bueno. Bueno. Vamos a seguir dándole por lo que es joven y chibolito, ¿no? ¿En qué se parece Francisco a un tiktoker de la Concept House? ¿En qué? ¿En qué? ¡No, no, 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 no! Francisco. ¿En qué se parece la mamá de Yoshio a la U de Lima? ¿En qué? En que por la suficiente cantidad de dinero, fumones acaban adentro. ¡No! ¡Basta allá, basta allá. ¡Basta allá! ¡Sepárense, sepárense! ¡Vamos con él! ¡Round 2! ¡Va, Coco! ¡Buenas, Coco! Gatadores, esto es Ataque Libre. Pueden usar cualquier técnica, cualquier tema. Solamente destripense entre ustedes. 3, 2, 1, Mike on Fire. Yoshio tiene un podcast con Guilherme. Sin embargo, cada vez que hablan de él, todos dicen lo mismo. Solo es un fumón fracasado. Y me parece mal que piensen eso. ¿Por qué? Los fumones fracasados jamás se la chuparon a Guilherme por un podcast. A mí me contó que tú le escribiste. ¡Eh, señor! Limítese, por favor. Bueno, yo acá quiero aplaudirle a Francisco porque él es un hijo ejemplar, es muy familiar. ¿Qué tan familiar será Francisco que hasta ahora se baña con su viejo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Por favor! Soy tan familiar que me baño con tu madre. ¡No, no, no! ¡No, sepárense! ¡Perdón, perdón! ¡Por favor! Francisco, por favor. Escribir... Escribir chistes para Guilherme y admitir fue muy difícil. ¡Sí! Porque tengo que cerveir con algo que no le avisa. Señor Oshio, última. La gente, ¿quieren la última fuerte o no? ¡Sí! Todos se preguntan a quién se parece más Francisco. Si a su papá o a su mamá. A su mamá. Porque a los dos le gusta la pinga de su tío. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, esto también! ¡Pueden aplausos para los dos! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! Hermano, el incesto estuvo presente, ¿eh? El incesto estuvo presente. Ok. Ok. Comentarios del jurado, por favor. A ver, señor Mario Cortés, por favor. ¿Qué puede decir usted como gatador ya experimentado? Bueno, claramente en esta gatada hemos visto mucha sangre. Aparentemente ambos, tanto uno por sus drogas y otro por una ausencia paterna, pues se han sacado su mierda. Para mí, en la primera ronda, ¿en qué se parece? Termina de hablar. ¡Eh, eh, eh! No se esté burlando el público de la tartamudez del jurado. Por favor. Por favor. Respeto al jurado, por favor. Está tratando de hablar. Mario es Vittel, se demora en llegar la señal. Un ratito. Continúe, continúe, por favor, con el veredicto. Ahí, por una diferencia mínima, ha ganado el señor Yoshio porque hubo un poco más de agresividad de su parte. Ok. Y, siguiente, en el ataque libre, una vez más ha ganado Yoshio por toda la agresividad que tiene ese señor. Aparentemente la cocaína lo ha cambiado. Por lo tanto, primer punto para Yoshio. Ok. Eh, efectivamente, ¿puedo hablar? Sí. Muchas gracias, mi estimado cachorro del Sambo Cabero. Eh, para arrancar, el señor Chicken Lidl. Pese a su anemia, ha logrado hacer una buena mierda en la primera huevada. Me parece excelente, así que la primera ronda se la doy ahí a Alejandro Cabero, el congresista. Ok. Pero la segunda vuelta se la tengo que dar a Chocarrasta. Porque Chocarrasta logró chapar los problemas familiares del muchacho y convertirlos en un ataque muy frontal. ¿Y por qué no decirlo? También por el aniceto. ¿Quién ganó? Ok. Eh, señor, necesito que usted delibere y le dé el punto a uno de los dos. Solamente le dé el punto a uno de los dos. Sabemos que es un empate, pero si usted, para usted, ¿quién es el ganador de esta batalla? Lamentablemente, en contra de mis creencias racistas. Ok. A Chocarrasta. Ok. Dos puntos para Yoshio. Por lo tanto, Yoshio pasa a la siguiente ronda. Un aplauso igual para Francisco. 17 añitos. Una joven promesa. Cabe resaltar que de verdad tiene 17 años. Sí, sí, sí. Y esto, hubo un casting para seleccionar a los convidantes que se han presentado hoy día y él le ganó al resto. Imagínense qué tan malos eran los demás. Es correcto. Vamos con la segunda batalla, el segundo enfrentamiento. Quiero que reciban con fuerte aplauso, por favor, a el señor Percy Villegas y Beto Cortés. Posiciones. Posiciones. A ver. Señor, plomito o alto en azúcar. Plomito. Es plomito. Señor, ¿usted comienza o comienza Beto? Limpia, limpia. ¿Usted comienza? Esos son huevos. Con esos huevazos. Vamos entonces con el round one. Buena, capo. Buena. Comienza el señor Percy en 3, 2, 1. Mike on fire. ¿En qué se parece la mamá de Beto a una guitarra eléctrica de una tienda de música? ¿En qué? Cualquiera la enchufa, la prueba por un par de horas y luego la deja tirada. Oh. Qué agresivo. Ahí está, a ver. La comedia de Percy, ¿en qué se parece la comedia de Percy Villegas a un programa del Canal del Estado a las 3 de la mañana? ¿En qué? En que nadie lo pidió, nadie lo quiere y nadie lo ve. Buena, buena, me gustó esa. Yo tu madre. Eh, señor. Señores, sepárense. La infancia de Beto fue muy pobre. ¿En qué se parece Beto a un obeso que tuvo tres paros cardíacos y acaba de ser diagnosticado con diabetes? ¿En qué? En que toda su vida se ha alimentado de pura basura. ¿O qué es? Madre, qué hostil. Sí, cierto. Se pega solo. Percy tiene un podcast con un gran comediante amigo de la casa, Max Antibáñez. Entonces, ¿ustedes saben en qué se parece Percy a Lucy Cabrera, a la vedette? ¿En qué? En que los dos fueron tocados por un Max. ¡Tiempo! 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 ¡Se acabó el primer round, señor! ¡No cacharon a Percy! ¡Eh, eh, 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 señor, señor! Ok, vamos con segundo round. Miren ese cojo. Sin correr, cojo, sin correr, caes. Esto es ataque libre. Cualquier técnica, cualquier tema, solo destripense, sáquense las entrañas. Esto comienza... ¿Quién comenzó? El señor Percy. Así que comienza Beto en 3, 2, 1, Mike on Fire. A ver. Percy no suele ser papá, también ha sido boxeador, ¿no? Lo pueden ver en la cara, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y ha sido un mal boxeador, o sea, le ha ido mal en el ring y en la vida. Porque no supo cómo protegerse. Barrita, 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 barrita. Es una barrita, es una barrita. Barrita de condones. La gente le aplaude, la gente le aplaude, porque entendió esa barra. Chiste de no use condón, señor Mendoza. Sí, todo, tec. Sí, todo, tec. Ey, 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 señor. Señor Percy. Beto, busqué info tuya y no sé si eres músico, fotógrafo o comediante. Pero tú lo haces mal. Tu comedia, desenfocada. Tus fotos, desafinadas. Tu música sí da risa. ¿Eres tan? Sí soy, sí soy. A Percy le dicen hablando huevadas. ¿Por qué? Cada vez más entradas. Chiste de le chupo la pinga a los hostes. Es correcto. Es necesario. Es necesario. Beto vivió muchos años en una discoteca llamada La Casa de la Salsa. ¿Cómo para saber qué significa estar dentro de una casa, no? Y no le costó mucho acostumbrarse porque fue como en su hogar. Había violencia, drogas y una perra que todos le decían la mami. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Prepárense. Se acabó. Ha llegado el momento. Tres meses van a demorarse. Comentarios del jurado, por favor, señor Brian. Ya que no habló en el anterior. Mucho, muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Un gusto conocerlos, no los conocía. Este... Sin cachita, señor. Sin cachita. En general, muy bien. Yo voy a votar, voy a votar. Sí, por supuesto. Voy a votar por acá. Por eso te he mostrado. Por el señor Henry Spencer de Atocongo. Henry Spencer de Atocongo, primer punto. Por él. Henry Spencer de Atocongo. Señor Kakash. Muy bien, entre... Acá me... Jeffrey Dahmer de Morales Duares. Jeffrey Dahmer de Morales Duares, ok. Jorge Luna, sin gorro. Yo me voy. Sinceramente, ¿puedo guardar mi voto? Para, por favor, tener un poco de... ¿Suspenso, suspenso? ¿La pendejada? ¿Suspenso? ¿Suspenso? Por supuesto. Guárdeselo. Katy Sáenz me está gritando, ¡Suspenso, se dice imbécil, suspenso! Guárdeselo. Vamos con Mario, entonces. Me lo guardo, me lo guardo. Ok, esta batalla yo he sentido de que he estado mucho más reñida que la anterior. La verdad, me ha costado bastante llegar a esto. Y a pesar de que Mónica Delta de Cono lo haya hecho muy bien, le doy mi punto al señor Percy. ¿Persy? ¿Eso significa que hay un empate? ¡Uy! Ok, el señor Kakash tiene el voto decisivo. Yo creo que me voy con mi querido Mónica Ceballos de Puente a Cotococo. Se va entonces Betito Cortés se va a la semifinal. Fuerte aplauso para Percy también que lo hizo increíble. Ok. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok. La única representante femenina. Así es. Atreve su barrita, hermano, ¿eh? Atreve su barra, atreve su barra. Y el miembro más adulto de este equipo. Más longevo. Más anciano. Invitamos al escenario a la señorita Yera Pinedo y al señor Martín Yataco. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Ahí está partido. ¡Eso es Yera! Ok, señorita. Las damas primero. Usted elija. Plomo. Eh, plomito, ok. Plomo. Plomo. ¿Es plomo? Yera, ¿tú comienzas o comienza Martín? Empiezo yo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eso es un ovario! ¡Eso es un ovario! ¡Buenas! 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 Es la mercadería, hermano. Es la mercadería. Es la foto. Comienza Yera. ¿En qué se parece a la cuenta de 321 Michael Fire? Martín tiene cinco hijos y tres esposas distintas. ¿En qué se parece Martín a la publicidad de YouTube? ¿En qué? En que nadie lo quiere pero se sigue reproduciendo. ¡Uf! ¡Qué bien buena banda! Buena barrita. Buena barra. Me gusta, me gusta. Para la mano ya, Martín. ¡A la mierda! Basta, oye. Bueno, de lo que sé de mi compañera Yera que tiene un carácter de mierda. Por eso anda sola. ¡Eh, señor! Señor. Limítese a hacer el chiste, por favor, señor. Entonces, dicho esto, ¿en qué se parece Yera a una cebra? ¿En qué? Que está rayada hasta el culo. Ok. La gente celebra chistes zootécnicos. Así es. La mierda. Sigue tallera, por favor. ¿En qué se parece Martín al maestro Yoda? ¿En qué? ¿En qué su viejo verde que casi no usa la espada? Paró batalla, señor Mendoza. Star Wars, Star Wars. Paró la batalla. Lo cagó a Yava de hat, weón. Señor Martín. Bueno, yo he visto a Yera en sus shows y la verdad que este... No. No, 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 no. No, no vaya pena. La verdad. Entonces, ¿en qué se parece Yera a una pelota vinibol cuando está en el escenario? ¿En qué? Que provoca patearla. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó la monetización y mi carrera, abogada, prepárate. Bueno, oye, Toby sin caracha. Vamos, Yera. ¿En qué se parece Martín? No, ¿en qué se parecen los hijos de Martín a un recuerdito de Máncora? ¿En qué? En que están hechos de diferentes conchas. ¡No! 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 Esa fue directa a los huevos, hermano. ¡No! Ya suéltalo, Yera, suéltalo. Última de Martín. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Bueno, Yera es bien feminista. Oye a los hombres. Toda la vida los ha odiado. ¿Ya? Sí. ¿En qué se parece, Yera, a una botella de Poet? ¿En qué? Que solo sirve para limpiar. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Párense! ¡Párense! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Cojo, sálvanos! ¡Round 2! ¡Otra! ¡Esa! ¡Round 2! ¡Que vea hermosa! ¡Que mujer maravillosa! Polito de la nueva colección. Te aplanto. Luzida por nuestro modelo discapacitado. Ok. Comienza ahora Martín, me parece, ¿no? Comienza Martín. Ataque Libre Puedes atacarla en cualquier formato que tú quieras 3, 2, 1 Mike on Fire Vamos, seguimos con el feminismo de mi compañera Gerard Primer acto Gerard dándole la razón a un hombre Segundo acto Gerard dándole la razón a un hombre Tercer acto Gerard dándole la razón a un hombre ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Misión Imposible Martín quiere ser comediante, ¿no? Pero no tiene ningún contenido digital Entré a sus redes sociales Y me di cuenta que estaban tan muertas como su primera esposa ¡No! ¡Necrofilia! 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 ¡No! Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Como los latidos ¡Eh! ¡Eh! Ok Aquí, por favor Ok Es momento de los comentarios del jurado Señor Mario Cortés Cuéntenos Ok, ok A pesar de toda esa violencia misógena del señor Martín Ya tengo Un poco Para mí Ha ganado Y por masacre La señorita Yera Pinedo Felicidades Ok Primer punto Ok Señor Cacash Hay que reconocer Que la cachorra de Yanet Barbosa Se ha preparado ante la tortuga del maestro Roche Y se ven los resultados Es por eso que mi punto No quisiera decir para quien va Un ratito Para dejar como la pindinga ¿No? Ya, guárdatelo, guárdatelo Vamos Brian Hermano, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Amas tanto a las mujeres que las haces mierda Vas a comer Por eso la mata No, 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 no ¡Tiene curado! ¡Tiene curado! ¡Tiene curado! ¡Tiene curado! ¡Tiene curado! ¡Tiene curado! Presuntamente Presuntamente Habría Habría Querría Y mi voto va para la señorita Yera Ok Bueno, entonces Yera, ya está Yera, dense la mano Muy bien, señores Un fuerte aplauso para Yera Que pasa a la semifinal Le ganó Martín Cuarto y último enfrentamiento De esta primera etapa Etapa de clasificación Uf A este A uno A uno lo conocen Al otro no Reciban con fuertes palmas A Fabio Capitán Y Juan Guispe Último doble Tu, elige Alto en azúcar Creo que es tu elección Señor Mendoza Por favor Señor Mendoza Señor Mendoza Perdón, perdón Qué conchudo O plomito O plomito Le van a quitar sus piernas No seas pellejo Ey, ey, señor Alto en azúcar o plomito Como mi sangre Alto en azúcar Ok Esa Alto en azúcar ¿Comienzas tú O comienzas Fabio? Comienzas tú Ok, comienzo Ok, comienzo Vamos a hacerlo entonces Te cagaste con tu madre Dale, dale, dale ¿Qué pasa entonces Quien apertura todos los rounds? Este es el round Juan Bueno Pero tiene esas patas Se agacha a un solo lado Nomás 3, 2, 1 Mic on fire ¿En qué se parece Capitán a Ronaldinho Luna? ¿En qué? Aguanta, aguanta 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 Jorge, por favor Jorge, por favor No, no, no Jorge, no Chápalo No, para ahí Jorge Jorge Jorge, ¿qué? Jorge, ¿qué? Es mi sobrino Es mi sobrino El padrino El padrino Capitán Ok Como le dije Él está iniciando en la comedia Pero aún así se tira flores Así que ¿En qué se parece Juan Quispe A Richard Swing? ¿En qué? En que dice ser un gran artista Pero solo eres un gordo Cabre y vagaboso Te digo cabre Te digo cabre Porque chupa pinga Señor Señor Perdón, perdón Ah, la voz Ok Chiste de doctor honoris causa Señor Señor Juan Ok, ok Así estamos ¿En qué se parece Capitán a mi huevo izquierdo? ¿En qué? ¿En qué? En que ambos fueron besados Por su mamá ¡No! Última de Capitán La mamá de Capitán Está bravo Ok ¿En qué se parece Juan Quispe Al cadáver Número 47 De la discoteca Utopía ¿En qué? Me gusta esta etapa ¿En qué? ¿En que nadie te reconoce? La especificidad La elegancia De ese chiste Oh, terminó ¡Qué elegante! Sepárense Se acabó el primer round ¿Estamos listos? Sí Vamos con el round Dos Y está la miguela 69 La vacuita Esa es Es más novito De cada vez Hace más gracias ¿No? Comenzó el señor Juan Quispe Ahora comienza Capitán En camerino En camerino Me dijiste Que yo soy Tu mayor rival Y no es así Tu mayor rival Es la diabetes Hermoso Algo como toro Se le clavó Hermano Alto en azúcar Señor Juan Seguramente muchos acá saben Que Capitán Cuando entró Hablando huevadas Era el limpio a piso ¿No? Era el que limpiaba el baño El que limpiaba el water Por eso A Capitán le dicen ¿Cómo? Escarabajo pelotero ¿Por qué? Si no es por la caca No come Ok Terminó Un fuerte aplauso Para los comediantes Por favor Por favor Eso es Opinión del jurado Señor Brian Steven Yo solamente voy a decir Que puta Preséntame a tu flaca Y Que voy a guardarme el voto Para que no Ah ya te lo guardas Ok Señor Kakash Levanten la mano Juan Quispe Bueno Ariana Boloarse En la primera ronda Me patriciste elegante En la segunda Un poco que te degastaste Frente a Marcos y Fuentes Señor Marcos y Fuentes Fabio Capitán Se llevó La segunda ronda Yo creo sinceramente Que mi voto va Para la encerrón A Marcos y Fuentes Ok Para el señor Capitán Tenemos un punto Para Capitán Punto para Capitán Señor Mario Bueno Yo creo Desde que ambos Han construido Muy buenos setups Pero los remates No los he sentido Tan fuertes En ambos casos Ahora Sin embargo Le doy mi punto También para el señor Capitán Por el atrevimiento En un poco más de temas Listo Dos puntos entonces Capitán Dos puntos Pasa Capitán A la semifinal Capitán Se viene la semifinal Se viene Ahí está La tuya Ahí está La mía Pero antes de seguir Por favor Demos un fuerte aplauso A las cuatro personas Que no pasaron A la semifinal Por favor Párense Y presentemos un aplauso El señor Percy El señor Francisco Yataco Francisco Caramba La semifinal consta De tres rounds Ok Tres El primero es Chistes cortos Ok El segundo es A tu mamá le dicen Y el tercero es Dilo con rima Ok A tu mamá le dicen Que es un formato consagrado Hablando huevadas Es correcto Así que lo hemos traído También aquí Agatada de vatos Así es Primera batalla El señor Yoshio Contra Beto Un fuerte aplauso Que se sienta la energía Para esa tele final ¿Qué quieres? ¿Alto en azúcar O plateado Gonzalete? Plateado Ok ¿Qué dijiste? Plateado Sí Alto en azúcar Listo Perdiste Tú ¿Quieres comenzar tú O que comience Gonzalete? Para que no pierda todo Que empiece él Listo Comienza señor Comienza señor Beto Ok Ya saben Esto es Chistes cortos 3, 2, 1 Mike on fire A ver Un serrenajo Al serrenajo le dicen sereno ¿No? Porque es como un policía Pero más tranquilito Puta madre Bajo hermano Bajo Puta madre No Fue bueno Fue bueno La gente Fue bueno Señor Yoshio Por favor Si en la época De los esclavos Eran vendidos Los enanos Venían como todinito Ok 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 Si la mentira Tiene patas cortas Entonces El angelito del once Es una mentira Ok Ok Señor Yoshio Una vez Mi abuela me dijo Hijito No quieres ser cura A lo que yo le dije Abuelita No me gustan los niños Ok Ok Se acabó El primer round Vamos con A tu mamá Le dicen Ok ¿Quién comienza esta vez Señor Mendoza? Comienza Yoshio Ajá Comienza usted entonces En 3, 2, 1 Mike on fire Bueno usted A Beto lo ven así Flaco hasta las huevas Pero a su vieja le dicen Metralleta personalizada de Rambo Porque se maneja una balazas Confirmo Confirmo por 2 Confirmo por 3 Por 4 Por 5 A la mamá de Yoshio Le dicen mamá de Mario Cortés ¿Por qué? Porque tienen que lidiar Con un hijo tarao No, 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 no Que ya era el rock Señor Yoshio A la mamá de Beto le dicen Verdugo medieval ¿Por qué? Trabaja arrancando cabezas Vende pollo Vende pollo Pero con la chucha Señor Señor Te quita tu punto Puta madre A la mamá de Yoshio Le dicen ensalada de fruta Recién servida ¿Por qué? Porque cuando la miras Da ganas de tirarle leche encima Ya está Está pobre No tiene mal yogur Se acabó Se acabó Se párense Por favor Señores Última ronda Esto es Dilo con Rima Uy Empieza el señor Beto Ok, vamos ¿Quién lo hubiera pensado? A las semifinales Hemos llegado Si supieran que el jurado está comprado Menos Mario porque es medio tarado Otra vez le pegaron Otra vez Viene con chacumar Es que solo por eso te voy a dar mi punto Chiste de le pego al baboso Señor Ricardo No, es por la hueva Es tartamudo huevón Ya es una discapacidad Señor Yoshio De Trujillo he venido Con mucha picardía y emoción Me preparé tanto Pa' que me toque con este huevón Uy Lo están diciendo con rima Ok Hermoso Hoy No tengo nada que perder Porque no me conoce Ni Papá Noel Pero lo que si Vergüenza me daría Es perder Contra esta porquería Ah, bonito, bonito Fue bonito Que pluma Pluma fina Bueno, ahí vamos Yoshio Yo sabía que a tu mamá Le encantaban las buenas pijas Pero nunca tanto Como pa' parir una lagartija Un saludo A este público hermoso Tal vez Han venido médicos Enfermeros y mozos Este formato mexicano Es un gozo Gracias por llevarse A Laura Bozzo Chupando pinga por internet Chiste de Se la chupo a Franco Señor Mendoza Increíble Estaba muy bien Desde mi tierra A ver Ahí se buena De Trujillo Traje pañuelo Y no para bailar marinera Sino para que te seques Tu lágrima de ramera ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Sepárense con gestos, por favor! Comentarios Del jurado Primera batalla Señor Kakash Señor Kakash Usted comience, por favor Ah, quiere que yo comience Mi comentario es sencillo Acá la mamá de Beto Y la mamá de Yoshio La conocen como Dalina Brasilera ¿Por qué? Porque trabajo con la shusha Dicho esto Señor, sea serio, por favor Señor Demitiendo su voto Demitiendo su voto, señora Dicho esto Comentario nomás Dicho esto Como si fuese un traca en Colmena Escondo mi voto Ok Señor Mario Cortés Ok Me parece De que ambos se han sacado bien la mierda Aparentemente yo he sido parte de esta pelea Por lo visto Pero no tartamude Ahora, me han gustado todos estos golpes Que el señor Beto me ha estado mandando Y bueno Creo Creo que reservo mi voto también para el final Ok Genial Señor Brian Me encantaba la sacara de mierda de Mario Siempre es bueno burlarse de Mario Y igual voy a esconder mi voto Perfecto Entonces Con la mano señalen a la persona Que para ustedes es el ganador A la cuenta de tres ¿Quién pasa a la final? Yoshio Beto Con la mano me lo dicen En tres Dos Uno Voten Es Yoshio 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 llega a la final Saluda a su compañero Beto Un fuerte aplauso para Betito Que llegó hasta aquí Fuerte el aplauso para Betito Un gran músico Gran comunicador Un gran fotógrafo Gran seguridad de la Casa de la Salsa También ha sido seguridad de la Casa de la Salsa Es conserja Ahí duerme De verdad Sí, de verdad No te miento Ve sus historias Vas a ver No, pero también Él ha sido muchas veces fotógrafo De nuestros shows Sí, claro Así que si necesitan un fotógrafo Llámelo Si es un comediante No Así es La segunda batalla De esta semifinal Está bien Vamos entonces con Esta última batalla De la semifinal Chira Pinedo Y Capitán Un fuerte aplauso para ellos Chira Pinedo y Capitán Por favor Llamen sus posiciones Ok, la señorita Tiene la potestad De elegir Señorita Alto en azúcar O plateadito Alto en azúcar Alto en azúcar Ok Alto en azúcar ¿Comienza usted O comienza Capitán? Voy yo Muy bien Voy a la chapita Con esos ovarios Con esos ovarios Con lo que ganó La primera ronda Ok Comienza la señorita Yera Esto es Chistes cortos ¿No? Así es Chistes cortos Comenzamos en 3, 2, 1 Mike on fire Cada vez que yo digo Que soy mamá Por tener una perrita Mi mejor amiga Que también es mamá Se molesta Y no entiendo por qué Si ninguna de las dos Sabe quién es el padre Ok Ok Señor Capitán Chistes de amiga zorra Señor ¿En qué se parece Un niño chino A un niño ucraniano? ¿En qué? En que los dos Son explotados No Buena Buena Muy bien Capitán La gente celebra hermano La gente quiere ese humor Lo que le encantaba A mi ex en el sexo Era el perrito Y yo también a veces Chiste de sofilia Señor La otra vez Ernesto Pimentel Fue con un carpintero Y le dijo Oye ¿Tú crees que este mueble Entre por esa puerta? El carpintero le dijo Si da Chiste de VIH Señor Ricardo ¿Ya está? Ok Ok Segundo round Vamos con el segundo round Que es A tu mamá Le dicen Ya se cansó el cojo ya Comienza el señor Capitán 3 2 1 Mike on fire A la mamá de Hiera le dicen ¿Cómo? Omnitrix de Ben 10 ¿Por qué? Porque en su interior contiene ADN de diferentes seres Ok Ok Tiene hermoso Contemporáneo Contemporáneo Muy corto A la mamá de Capitán le dicen tren eléctrico ¿Por qué? Porque con ella todos se vienen rápido Confirmo Por dos Por tres Por cuatro Qué rico culo tú Qué rico culo tú No hables así de mi señor Perdón 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 Creía que estábamos dando valoración Así No No Es el bubo de Brian Ay, ay, ay Perdón Perdón Es mi esposa Señor Capitán A la mamá de Hiera le dicen ¿Cómo? Cama saltarina del Parque Sonal Sin Chirroca ¿Por qué? Porque te cuesta tres soles para estar encima de ella No No Señor Capitán ¿Me puede decir la dirección, por favor? Eh, eh, eh Por favor, pasa a ver Pasa a ver Pasa a ver Pasa a ver Señorita Hiera, por favor, defiéndase A la mamá de Capitán le dicen Tradición del Mes Morado ¿Por qué? Porque todos los años se espera que un negro le haga el milagro No Eso ya baila, ya A la mamá de Hiera le dicen ¿Cómo? Golpe bajo ¿Por qué? Porque va directo a los huevos Un púlpama A la mamá de Capitán le dicen Telenovela mexicana ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que la deja lisiada Siguiente y última ronda Señores, esto es Dilo con Rima Dilo con Rima Comienza la señorita Hiera Ok En tres, dos, uno Esto está candente Mike on fire Capitán El verdadero esclavo de este lugar Es tan pobre que viene caminando desde el Callao Es tan pobre que come la basura de Gerardo Alonso y Abad Es tan pobre que a su mamá le faltó plata para poderlo abortar Me encanta el detalle porque abortaste a 3.20 Ey, ey, ey Ey, señor, por favor Dos por arriba y dos por abajo Ey, ey, ey Muy tarde, pero en tu caso Ok La recomendación Capitán A mí me han dicho que eres feminista Y mi mente no lo asimila Así que perdón que te insista Pero por favor, rasúrate esas axilas Pues no hay rima, ¿eh? Chiste de peluchones, hermano En patineta En peluchones Vamos Por favor Rock de peluchones powers Ok Ok Señor Mario Cortés, por favor Solamente opinión, por favor A ver, mira Uno por uno Primero Viera Me ha parecido increíble todo Me gusta mucho con los jóvenes indigentes, capitán Me parece algo de la casa Yo ya te siento como una hermana Es increíble Y nada Me reservo mi voto Ok Señor Kakash Bueno, yo voy a ser franco con mi voto Acá chiquelido el gordo Me ha parecido que ha sido frontal Ok Podemos decir que ha sido un minion que no se guarda las cosas Ok Le ha dicho las cosas abruptas a la cara Ok Pero la hija de Milagros Leyva Ha tenido un poquito más de clase A la hora de soltar sus cojuezos, ¿no? Entonces yo Yo Voy a soltar mi voto Espérese un rato más Igual Brian no habla mucho Brian Yo solamente voy a decir que finura Muchas gracias por eso Ya, ya conchetumar Ya está coqueteando ya Ya está coqueteando No le embaraces, desgraciado No le embaraces Suéltala a la chica Y solamente voy a decir, capitán Que tu madre sigue viva para seguirla chupando Ok Señores, voten con su manito ¿Quién pasa a la final? En 3, 2, 1 Su voto Ok ¡Pasa a la final! ¡Llega, llega, llega a la final! Llega la mano al señor Muchas gracias Un aplauso para el capitán Capitán, capitán, capitán Venga, venga, venga Se va capitán con la frente en alto Míralo Ya saben, pueden seguirlo acá en sus redes sociales Nos vemos la próxima, capitán Nos vemos Qué decepción Nos vemos mañana con chatumar Ven temprano a trabajar Ok Vamos entonces a Este es el último momento Esta es La final Un fuerte aplauso Hemos llegado al final ¿Por qué lo cumplió? ¿Por qué lo cumplió? Puto nuevo Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Humor Negros ¿Quieren o no quieren humor negro? ¿Quieren humor negro o no quieren humor negro? No, yo creo que no quieren La gente no quiere La gente no quiere Anulamos la ronda ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok Lo van a aguantar, hermano Van a aguantar, macho Van a parar, macho Lo que viene después de esto Es la fiscalía, muchachos Recomiendo En esta round Que solamente Es humor Un poquito forzado Así es Un poquito de afrohumor Humor es humor Así que por favor Mucha correa Y vamos a escuchar lo que tienen Comienza Yoshio Ok Bueno, gente A la chola chabuca le dicen Equipo de fútbol goleado ¿Por qué? Sus defensas están bajitas ¿Quién era? ¿En qué se parece un niño judío A las luces de Navidad? ¿En qué? En que ya quemaron Porque el chiste De la segunda guerra mundial Señor 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 Mendoza Señor Yoshio Me gustaba A tu mamá le dicen Hija de puta ¿Por qué? Porque tu abuela es una zorra Un poco gratis Un poco gratis De atacar a tu familia Por las huevas Chiste de verdad Señor Señorita Gerard ¿En qué se parece Diego Berti Al álbum Panini del Mundial? ¡En quien quieras! Siguiente y última ronda Ok Este no me va a gustar Esta no me va a gustar Esto Aquí se define Quién es el ganador De la primera gatada De vatos Perú Esto es Broster Al jurado Y al host A cualquiera de los cinco Sáquenos la mugre Tienen cinco personas Para poder Hacer y deshacer Su comedia Por favor señores Terminó Gerald Comienza Gera Ok 3, 2, 1 Mike on fire Mario me da mucha ternura ¿No? Su tartamudeo O sea Conversar con él Es como escuchar A un sordo rapear Todo Todo lo hice Fuera de tiempo Ok Me gustó la interpretación Así es Yoshio ¿Han visto A las chicas Superpoderosas ¿O no? Sí A Brian Steve Elisen El doctor Octavio Creador de las chicas Superpoderosas ¿Por qué? No 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 Un saludo Para mi sobrina Puta Bellota 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 pinga Ok Ok Yera Otra para Brian ¿Ya? Cuando veo a Brian Steven Me acuerdo mucho De mi perrito ¿Por qué? Pienso en que debimos Esterilizarlo Antes que se reproduzca Está tierno Está tierno Está tierno No No eres la única Yo le dije Cuando hicimos alto machito Yo le dije Para aprovechar Era dos por uno Ese día No me hizo caso Este concha De su madre Saludos Pabellota Muy bien Señor Yoshido Bueno gente Ya se acerca navidad Así que A Jorge Luna Le dicen Rodolfo el reno ¿Por qué? Si no fuera Porque un gordo Los maneja No serían conocidos Aguátatela ¡Aguátatela! Aguátatela Aguátatela Ey, no coaccione. Con amenazas. Uy, no. ¿En qué se parece Ricardo Mendoza a Roberto López Aliaga? ¿Qué? ¿A qué? A Roberto López Aliaga. En que ambos son unos gordos misóginos que hicieron plata con sus esclavos. No, pero Ricardo es marrón también, güey. No seas pendeja. Última de esta ronda, final, aquí se define todo. Una para Ricardo, gente. ¿Una más? ¿Una más para Ricardo? Buena. A ver. A Ricardo le dicen pescador nativo avergonzado en documental de National Geographic. ¡Hala! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es momento! ¡Eso es momento! ¡Eso es momento! ¡Que repita, que repita ese cucha de su madre! ¡Repite, porque no ha quedado claro! ¡Despacio, para que el público entienda! A Ricardo le dicen pescador nativo avergonzado en documental de National Geographic. ¡Por qué! Espera que se apaguen las cámaras para comerse al piraña. ¡Esta está con el niño! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fuerte palmas para ellos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte que lo han dado todos! ¡Ay, la cocha de su madre! Ok. Pónganse aquí los dos. Vamos a ver. Vamos a deliberar aquí. Apáguen los micrófonos, por favor. ¡Páguen los micrófonos! ¡Páguen los micrófonos! Ok. Toma la mano, hermano. Por favor. Ok, música de suspenso, señor Vincenzo Bata de te cacho Apura que no es esto de guerra Y el hola El hola Ganadora o ganador Es Es En Tres Dos Uno ¡Es el oyencio! ¡Mil soles! ¡Mil soles! ¡Saludos entre los dos! ¡Los mil soles! ¡Yo sigo ser ganador de esta fecha! ¡Se lo llega! ¡Eh! ¡Dos! Y es el trofeo, el primer trofeo Mil soles y el trofeo de No Somos TV Un fuerte aplauso para ellos Para Lucilo, para allá Invitamos a todos los comediantes A recibir el aplauso del público Por favor, invitamos al jurado también Vengan para acá Gracias por apoyar Una nueva iniciativa Gracias por ayudarnos A seguir probando Y gracias por ayudar A seguir promoviendo la comedia Estos chicos Están comenzando en la comedia Y ojalá pronto Lleguen a estar Al nivel donde queremos Para que la comedia Y el Perú sea más grande Y haya más comediantes aquí Así es Gracias por apoyar Cada locura que se nos ocurre Y con todo el apoyo De Franco y Camilla Le mandamos un abrazo Un último aplauso para ellos Nos vemos en la próxima En el primer programa De gata Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau